de carácter fuerte y empática es hoy reconocida como una respetada actriz productora y activista de méxico dolores heredia originaria de la paz baja california sur comenzó su carrera histriónica en el centro universitario de teatro de la unam para luego integrarse al centro de experimentación teatral del instituto nacional de bellas artes acumulando presentaciones en méxico suiza españa colombia y venezuela a raíz de su colaboración con daniel finz y pasca comienza su carrera como directora y productora obteniendo reconocimientos como el premio sequizano al mejor espectáculo extranjero en méxico por ahí te estás incursionó en el séptimo arte con la otra orilla de antonio diego hernández y al poco tiempo con dos crímenes es distinguida como mejor actriz en el festival de cine de cartagena de indias en colombia tú eres marcos y tu lucero tú me enseñaste a jugar un juego de baraja que se llama canasta de dos manos y tú eres una niña flaca que se moría de aburrimiento en el corredor no te hubiera reconocido no y a ti tampoco tú eras muy guapo creo que estaba un poco enamorada de ti tú eras horrible te sigo pareciendo horrible su estilo y presencia la colocan en la hija del puma coproducción de suecia méxico y dinamarca para luego regalarnos a una extraordinaria esperanza en santitos cinta ganadora del premio como mejor film latinoamericano en el festival de sundance y mejor film en el festival latino de los ángeles aquel viaje en busca de un milagro la hizo acreedora al premio como mejor actriz en el festival internacional de cine de amiens francia y en el festival internacional de cine y televisión de cartagena colombia qué vamos a hacer con tanto no ya no nos cabe lo peor es que estamos llorando de okis qué blanca no está muerta qué dices me lo dijo san judas tadeo en persona dios mío esperanza eres lo único que me queda no te me vayas a volver loca por lo que más quieras y y no te vayas a tu amor no te vayas a tu eso es lo único que me queda es lo único que te vayas a tu el primer libro de marzo que no te vayas a tu amor no te vayas a tu amor experiencia, ha sido invitada como jurado en distintos festivales internacionales de cine. Su talento ha traído oportunidades para que otros públicos la disfruten como actriz o como productora en espectáculos transdisciplinarios como La Verita, donde conjuntó teatro, danza, música y circo, y con el que además asumió la representación en México de la compañía Finzi Pasca en 2015, mismo año en que es electa como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, desde donde defiende e impulsa el testimonio y reflejo que representa el cine mexicano. Entiende a las mujeres que representa sus historias y motivaciones para acercarnos a los distintos rostros de México. Por eso hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey le reconoce con su homenaje mexicano a la trayectoria artística y le distingue como icono del cine mexicano.